Necesito vuestra ayuda, la guerra santa ha comenzado Yo comandare por el sur una tropa de lobos, Francisco ira por el norte La guerra contra Herobrine y sus aliados sera legendaria Os encargo a Francisco, mucha suerte y a luchar Hey muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día del día Estamos aquí en Minecraft y como dijo Mike Nosotros vamos a comandar una tropa de lobos por un lado Y tenemos que ir a enfrentarnos a Herobrine Tenemos que ir paso a paso, abrirnos paso a paso Pero como ya saben no podemos enfrentarnos con lobos normales Necesitamos lobos especiales Y para eso vamos a invocar a nuestra serie de lobos super poderosos De lobos dioses y pues ya sabemos que tenemos que hacer un ritual Para pues transformar a todos estos lobitos en lobos super poderosos Con poderes magistrales celestiales Y aparte se ven muy muy bonitos Entonces chicos vamos a hacer el mismo ritual Yo ya vengo equipado para esto Así que vamos a hacer el ritual que todos ya conocemos de los lobos Y los vamos a transformar uno por uno así muy rápido Y pues para que nos acompañen en la batalla nuestro ejército Estos son todos los lobos que he podido domesticar hasta ahorita Y bueno pues como ya saben Mike comandará a la otra tropa Y vamos a hacerlo Tenemos que encontrar primero el árbol chicos más alto de esta zona que es el de ahí Así que estos lobos los vamos a levantar Los vamos a levantar de una vez Y vamos a hacer que vengan con nosotros Vamos a hacer que vengan con nosotros Porque ya saben que tenemos que... No me gusta decir la palabra sacrificarlos Sino que convertirlos Transformarlos a estos pobres lobitos en lobos super poderosos Entonces chicos vamos a llevarlos What the fuck que paso Entonces vamos a llevarlos a esta zona más alta del árbol Que creo que esta es la más alta de la zona de aquí Mírenlos mírenlos que bonito es Y vamos a utilizar los materiales que ya conocemos todos Mírenlos Vamos aquí Vamos a utilizar los bloques de cuarzo Y vamos a limpiar este árbol chicos Es importante que ustedes sepan que este proceso Pues va a transformar a los lobos Y los va a hacer más poderosos Los va a hacer más perceptibles a las entidades En un momento ya los que no conozcan Van a ver como se transforman los pequeños lobitos Vamos a quitar esta de aquí Pa 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 Y listo Vale chicos Uy cuidado que los lobos no se caigan eh No se nos patan la mandarina ni nada eh Entonces vamos a ir cambiando toda esta zona A ver lobos por favor Bueno 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 Si se pierde uno que otro no pasa nada chicos Son muchos Son muchos A ver tírate pa allá Y lo que tenemos que es chicos Ya se la saben Tenemos que transformar todo esto Y pues creo que voy a terminar del ritual Y volvemos Y bueno chicos Ya estamos aquí Ya tenemos nuestra tarima con los lobos Ya saben donde estamos Estamos hasta acá El ritual ya lo he completado por ahí Mira ahí se tira un lobo Ostras Si, si En cuanto los lobos entran en contacto con el agua Se transforman Desaparecen y se transforman Entonces vamos a tirarlos todos De una vez Los empujamos Vamos a tirarlos todos chicos Los lobos Ostras, ostras Vamos a tirarlos, vamos a tirarlos Tíralo Fuera, fuera, fuera Se están transformando Se están transformando Los lobos Ostras Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Adiós, lobo Adiós Adiós Vamos chicos Hacémoslo Faltan todos estos Vamos a pegarles Fuera 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 chicos Son un montón Son un montón Se van a transformar todos Se van a transformar todos chicos Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Uf, son un montonazo Hasta se queman chicos y todo Ahí va otro Ahí va otro Al agua Y entonces ya nos faltarían estos chicos Vamos Uy, se murió Lo siento el lobo Son sacrificios Es por el bien mayor Tenemos que Vencer a Hellobrine Ostras chicos Están tromando todos Adiós Y tú Para allá Y ya nos faltan tres Ahí está Falta este Se murió antes de llegar Pero bueno Creo que todos los lobos están transformados chicos Vamos a esperar a ver Dónde están Dónde aparecen Hemos escapado Lobitos están bien? Que ha sido eso? Nos hemos topado con algunos enemigos Parece ser que venía de parte de Hellobrine Se supone que tenía que reunirme con Mike En estas montañas Pero No he sabido nada de su tropa Hemos sobrevivido unos pocos Dios Que batalla Que... Que es eso? Que es... Mike! Mike! ¡Medicidad! Música Gracias por ver el video.